MISHNÁ IV Salom, vamos a continuar hoy con la Mishná IV, la Mishná Dalet del segundo capítulo de Masejet Brajot. La verdad que la Mishná de hoy es muy cortita y sería incluso correcto hacer dos Mishná yot juntos, pero para no alterar el orden entonces vamos a hacer la Mishná incluso que es cortita y ustedes aprovecharán el tiempo para estudiar otra cosa después, o lo escuchan dos veces hoy. Ahora sí vamos a empezar entonces con la cuarta Mishná del segundo capítulo. Dice la Mishná así, Los humanim, los trabajadores, Corín, leen el Shemá, Berrocha Ilán, en la punta del árbol, trabajadores que trabajan cortando árboles o sacando frutas, lo que sea, pueden leer el Kriachemá incluso estando arriba del árbol, o Berrocha Nidvaj, o Berrocha Nidvaj es en la punta de la, Nidvaj es la construcción, obreros que están en la construcción, o personas que trabajan en los campos que están subidos a los árboles, llegó el tiempo de Kriachemá, pueden leer el Kriachemá incluso que están en esas alturas, y cuál es la novedad, la novedad es de que no decimos de que ya que están en un lugar peligroso y se van a poner a leer Kriachemá, se ponen en peligro y no van a poder cumplir bien la mitzvá, no, no, los dejamos leer ahí, ¿por qué? Porque están en la mitad del trabajo y aparte porque Kriachemá no necesita cabaná como tefilá, como vamos a ver ahora en la Mishná, solamente en el primer versículo, en donde está escrito Shema Israel, que ahí se recibe el yugo divino, ese pasuk, ese versículo necesita cabaná, mas sin embargo todo el primer capítulo ve apta en adelante, no hace falta una cabaná específica, que la persona no puede concentrarse estando en las alturas, por eso les permitimos de que lo lean incluso en las alturas, y no hay ningún inconveniente, solo que está escrito en la lajada de que, para que no parezca que la persona no presta atención, hasta entonces todo el ve apta realmente los dejamos que no sigan trabajando, es decir, todo el primer capítulo el ve apta hasta el final, hasta que empieza Bayem Shamoah, incluso que no hace falta que ponga cabaná, solamente en el versículo Shema Israel como dijimos, de todas maneras, pero no tiene que estar trabajando, después cuando sigue Bayem Shamoah hasta el final del Kriachemá, ahí sí puede seguir leyendo y trabajando a la vez, no hay inconveniente, pero en el primer capítulo está escrito en la lajada de que, de todas maneras, no haga, no baje, pero que por lo menos deje de trabajar, que se detenga, sigue la misión ahí dice, lo que no es igual, lo que no están permitidos hacer así, en la tefilá, es decir, que para la tefilá, todas estas personas, todos estos obreros, tienen que bajar y hacer tefilá abajo, porque tefilá sí hace falta cabaná, en la tefilá, en el Shmonaesre, nosotros estamos frente al rey, nosotros hablamos con Akadosh Baruj Hu, y ahí sí hace falta durante el Shmonaesre, tener cabaná, concentración, por eso no se puede hacer en las alturas, hay que bajar, y hacer tefilá abajo, con esto concluimos la Mishnah cuarta, que tengan Brajá Beatzlajá.